Música Hoy hablaremos de la presentación de las terceras jornadas de hábitos y estilos saludables que se han presentado en el Ayuntamiento de Tarazona. También la ciudad contará con un nuevo espacio a aire libre para la práctica del parkour y otros deportes. Y en el espacio deportivo estaremos pendientes de nuevo de la Sociedad Deportiva Tarazona y del equipo senior de balonmano. ¡Comenzamos! Volver al cole. Reencontrarse con los amigos y con los profes. Volver a vernos las caras para seguir aprendiendo. Se acabó el verano. Volvemos al cole con la ACT. Y con los mejores precios. Ropa, calzado, todo el material escolar y deportivo. Y ojo, no olvides revisarles la vista. Todos los establecimientos de la ACT estamos listos para la vuelta al cole. ¿Y tú? Asociación de Comerciantes de Tarazona. ¡Feliz vuelta al cole! Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia. Ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta... Especialidad en Boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique. ¡Te encantará! Unidos, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, banderas de libertad. Como les decíamos en nuestro sumario, esta mañana el Ayuntamiento de Tarazona ha albergado la presentación de las terceras jornadas de hábitos y estilos saludables. El concejal de deportes, Pablo Escribano, presentaba estas jornadas. Muy buenos días a todos. Agradeceos la asistencia para esta presentación de las terceras jornadas de hábitos y estilos saludables que organizamos desde el Ayuntamiento de Tarazona para promover la actividad deportiva en nuestra ciudad, mostrar los beneficios que tiene llevar una vida sana, saludable, tener una correcta alimentación y mostrar los valores del deporte a través de las experiencias que nos cuentan los deportistas, grandes deportistas, ya sean de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma o de nuestro país. Hemos organizado un año más estas jornadas pensando en todos los públicos. Van dirigidas desde los más jóvenes a los más mayores, desde personas que practican deporte simplemente por mejorar su condición física, hasta los deportistas, hasta personas que practican un deporte de competición. Y también hemos dejado un espacio especial a las personas mayores, ya que creemos conveniente que deben cuidar su actividad física y para alargar su vida lo mejor posible. Dentro de esta actividad que decía de los mayores viene ya unida a la que hacíamos en verano de la actividad de envejecimiento activo que se desarrolló en la piscina La Glorieta durante los meses de julio y agosto y que tuvo una gran aceptación dentro de las personas mayores y que queremos que tenga continuidad en estas jornadas de hábitos y estilos saludables. Por ello hemos dejado un espacio también para estas personas mayores dentro de estas jornadas. Las jornadas darán comienzo, y voy a detallar ahora cuáles serán los días y sus horarios, que serán todas las jornadas que se harán íntegramente en la sala multiusos del centro de mayores, y darán comienzo el lunes 17 de octubre en horario de 10 a 11 con una actividad dirigida a los mayores. Es una gimnasia de mantenimiento que será coordinada por David Rada, el monitor del polideportivo, para mejorar esa condición física, esa agilidad, ese mantenimiento de nuestros mayores. El día siguiente, el día 18, también en horario de 10 a 11, tendremos una clase impartida por Rita Mensat, de yoga y de pilates, dirigida también para nuestros mayores. Y el día 24, el lunes, tendremos una charla nutricional que será impartida por Beatriz Magallón y que estará dentro de la Semana Cultural que organiza nuestra asociación de personas mayores, con el título «Tener salud es una riqueza, cuídala con una correcta alimentación». El día 28, viernes de esa misma semana, en horario de 7 y media a 9, tendremos a Eduardo Santas, el ilustre campeón turiasonense, campeón del mundo, campeón de Europa también de contrarreloj y medallista en las Olimpiadas de 2016, que con su charla de superación en el deporte nos mostrará como una persona con discapacidad ha conseguido proclamarse campeón del mundo. El día 4 de noviembre, viernes también, tendremos a Sergio del Barrio, este zaragozano que se proclamó en las pasadas europeos disputados en Jerusalén, la capital de Israel, campeón de Europa sub-18 en los 10.000 obstáculos. El título de la charla es «Sergio del Barrio, la balumana, que es el apodo que recibe, talento o potencial deportivo». La siguiente semana, el día 11 de noviembre, tendremos al turiasonense, a Miguel Puig, que esta temporada ya milita en la primera plantilla del Real Zaragoza, equipo profesional que disputa en la Liga Smartback de la segunda división, y nos contará a través de su charla «Mi vida a través del fútbol». nos hará ver, como desde muy joven él jugaba fútbol en las categorías inferiores de la sociedad deportiva tarazona, y ha ido creciendo deportivamente hasta llegar a militar en la primera plantilla del Real Zaragoza. El día 18 de noviembre tendremos «Una vida en la élite», esta conferencia será impartida por jugadoras profesionales del Club Superamara Vera Vera, de San Sebastián, la élite del fútbol femenino, ya que es el equipo que más campeonatos, títulos nacionales tiene en la Liga Guerreras Iberdrola, y nos mostrarán, para todas las chicas, ya practiquen balormano o cualquier otro deporte, que queremos hacerles ver que cuando llegan a cierta edad, esa dificilidad de la adolescencia para ellas, 15, 16, 17 años, que muchas dejan de practicar deporte, y bueno, pues que les sirvan sus experiencias personales para que vean que se puede continuar practicando cualquier modalidad deportiva. Y para cerrar estas jornadas, pues tendremos a Víctor Díaz, el nutricionista, con una charla el día 15 de diciembre, jueves, en horario de 7 y media a 9, «La nutrición y el deporte, mitos y leyendas». Considero que son unas jornadas abiertas a todo el público, que son unas jornadas que poco a poco van teniendo peso en nuestra ciudad, ya el año pasado, que fueron las primeras que se pudieron celebrar de forma presencial, tuvieron gran interés y teníamos el complejo del centro de mayores prácticamente llenos en todas y cada una de las charlas, por lo que demuestra que Tarazona se vuelca en estas jornadas y que tiene gran interés conocer las experiencias de deportistas profesionales y de deportistas profesionales en el deporte y profesionales también en el ámbito de la alimentación y de la nutrición. Lo que nos da pie a que desde el ayuntamiento sigamos esforzándonos en mejorar estas jornadas año tras año. Pues sí, la verdad que, bueno, ya coordinarlos, porque son deportistas que muchos de ellos están compitiendo al máximo nivel, al máximo nivel ya no solo nacional sino internacional, pues es complicado cuadrar esas agendas con deportistas profesionales. Pero he de destacar que ellos siempre se han mostrado con gran interés de participar en estas jornadas y especialmente, como no, nuestros turiasonenses Eduardo Santas y Miguel Puche, que están encantados en mostrar a los deportistas, a las personas, a los ciudadanos de Tarazona cómo ha sido su experiencia en el mundo del deporte y cómo han conseguido llegar a la élite del deporte profesional. Y, bueno, pues solo me cabe, ya se lo dije a ellos personalmente, agradecerles su disposición a participar en estas jornadas y que sus vivencias, pues seguro que van a ser bien recibidas por todos los deportistas y ciudadanos de nuestra ciudad. Pues, bueno, al fin y al cabo hay que pensar en el bienestar de nuestros mayores, que deben cultivar tanto cuerpo como mente, el cuerpo a través de estas jornadas que organizamos. Ya el envejecimiento activo que, como decías, pues tuvo una gran acogida en nuestra población más mayor, cultivando la mente también a través de la Universidad de la Experiencia, que muy prontito ya estará de nuevo con nosotros. Y, bueno, pues decirles que hay que seguir constantemente formándose y también constantemente manteniendo esa condición física tan necesaria para llegar a los últimos años de nuestra vida en las mejores condiciones posibles. Y, por mi parte, pues nada más decir que semanalmente iremos informando a través de las redes sociales de todas las actividades para que recordarlo, ¿no?, a todos los ciudadanos. Y, bueno, por mi parte, nada más, que disfrutemos de unas bonitas jornadas y que, sobre todo, aprendemos de salud, deporte y bienestar. Muchas gracias. Nuevo servicio de audiología en Vista Óptica Tarazona. Disponemos de una exclusiva sala insonorizada de fácil acceso. Pide cita y te haremos una revisión audiológica gratuita con la última tecnología del mercado. Prueba tus audífonos durante un mes sin compromiso. Y, en cuanto a óptica, revisiones optométricas, adaptaciones de lentes de contacto, tratamiento de orto-K, terapia visual y control de la miopía en niños. Descubre todas las novedades en gafas y aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas. Paga cómodamente a plazos sin intereses. Te esperamos en Vista Óptica Tarazona. Tarazona contará con un nuevo espacio al aire libre para la práctica del parkour y otros deportes. El Ayuntamiento de Tarazona prevé crear un espacio deportivo al aire libre pensado para el público joven en los terrenos de la antigua estación de ferrocarril. La instalación incluirá pistas de parkour y se sumará a los otros dos espacios dedicados a esta práctica acrobática con los que ya cuenta la ciudad. La concejal de Juventud, Eva Calvo, y el concejal de Deportes, Pablo Escribano, han planteado en primer lugar una operación de limpieza y retirada de basura en el área escogida para el proyecto. Una parcela en deterioro que se revitalizará con este uso. Una vez acondicionado, el antiguo intercambiador de la estación de ferrocarril contará con varias pistas de parkour, una disciplina con cada vez más practicantes entre los jóvenes turiasonenses. Con esta nueva instalación, el Ayuntamiento de Tarazona amplía sus actuaciones para ofrecer alternativas de ocio y deporte para la ciudad. Será el tercer espacio de la ciudad dedicado al parkour, una actividad cuyo objetivo es superar obstáculos, entrenando la mente y el cuerpo a través del movimiento, los retos y la exploración. Combina actividades como saltar, correr, subir y rodar. Incentiva la creatividad y la resolución de retos y pueden practicar las personas de todas las edades y perfiles. Comenzamos los deportes hablando de nuevo de la Sociedad Deportiva de Tarazona, también del equipo senior de balonmano, porque esta mañana en el Ayuntamiento de Tarazona hemos querido hablar de ambos clubes con el concejal de deportes, Pablo Escribano. Con él hemos querido valorar lo que llevamos de competición en ambos conjuntos. Bueno, pues la verdad que el comienzo no es malo de ambas clubes, tanto Sociedad Deportiva de Tarazona como Balonmano de Tarazona. Como indicas, la Sociedad Deportiva de Tarazona empezó cuando goleó al Club Deportivo Tudelano. Y luego, pues bueno, hubo aquí en casa que lamentablemente no se sacaron los seis puntos que deberíamos haber sacado contra Beasain y Utebo, pero bueno, se retomó de nuevo con la senda de la victoria, con una goleada por 0-3 en Alfaro. Y la verdad que, bueno, pues también esos malos resultados vinieron con muchas bajas del equipo. Y estamos ahí ahora mismo a mitad de tabla, estamos apenas seis jornadas, comenzando la liga. Queda mucha temporada por delante. Y yo creo que el ambiente es bueno, tanto en la afición como en la plantilla. Se ve un grupo unido y que estoy seguro que nos van a dar muchas alegrías en esta temporada y que van a seguir trabajando el equipo de Javi Moreno para que esto sea así, conseguir los objetivos cuanto antes. Y si podemos estar lo más arriba posible, pues bienvenido sea. Pero bueno, yo creo que todos estaremos satisfechos con que la sociedad deportiva Tarazona esté una temporada más militando en la segunda red. Y como digo, que todo lo que venga más allá, pues bienvenido sea. En cuanto al balonmano Tarazona, pues fuera de casa está haciendo grandes partidos. En casa, pues desgraciadamente unido con nuestra afición, con lo que aquí siempre ha sido un fortín. Pues todavía no están llegando los resultados. Pero bueno, también cabe destacar que tenemos muchas bajas de jugadores muy importantes dentro de la plantilla, ya por su nivel y también por su veteranía. Que eso quieras que no, pues da a los jóvenes cierta confianza y tranquilidad para disputar los partidos. Pero bueno, la gente joven está respondiendo y bueno, pues dos victorias hubiésemos firmado que hubiesen sido en casa y las dos derrotas fuera. En fin, el club pues mantiene ahí también en mitad de tabla con esos cuatro puntos y están, pues acabamos de comenzar esa temporada para ambos clubes que siguen poniendo el nombre de la ciudad de Tarazona por toda España. Y bueno, estoy seguro que vamos a seguir viviendo grandes momentos con ambas agrupaciones y animarles a seguir y a seguir compitiendo como lo están haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.